Me quedé mirando al cielo Me quedé mirando al cielo justo al terminar mi suelto Y conecté mi universo con las pisadas del suelo Mi cara anda en su revuelo y agradezco a los presidencias Porque al sentirme ya usé de las doce de mis miradas Me decía que a la jornada volveremos nuevamente En esta nueva jornada Y en esta nueva jornada todo se vuelve emoción Y el grito del corazón se expresa en cada probada Se encuentran entrelazadas cada línea que se aborda Un instrumento sin horda Y en esta fiesta sin risa Porque también se organiza Porque también se organiza Esta jornada con horda Por todas las guerras gordas Recuerda que al pan de hermosa Recuerda que al pan de hermosa Como quisiera volver Cuando fui pura a saber El parque era tan preciosa Y como estoy tan ansiosa Mis recuerdos se entrelazan Pero se aferra y me abrazan A lo que siento por ti Porque pronto estaré ahí Para cantar en tu plaza Porque pronto estaré ahí Para cantar en tu plaza La noche se hizo presente La noche se hizo presente Nuestro sol se enfocó un tanto Y vi la luna bailando En su fase de creciente Hoy agradezco realmente Por el espacio y lugar Quienes pudieron lograr Lo mágico de este evento Sabrán que en otro momento Nos tendremos que encontrar Sabrán que en otro momento Nos tendremos que encontrar Con Juliapan te da el viento Con Juliapan te da el viento Que refresca tus pulmones Para que en los callejones de Loma Estrenes tu aliento Sientes el trote violento En esta noche divina Y la estrofa campesina Y la estrofa campesina Pone fin a la adición Con este grupo de son De Casa Sotaventina Y la estrofa campesina